¡Nuncia! Seguí la flecha que encontró no ninguna casa fortuna Dice, pasa por la vereda tirando pluma Ella mueve la cuna de acá pa' allá Cuando paraba en la esquina era un villero No pasaba cabida y miraba mal Ahora que está repilla que soy el pepo Saluda y con la mirada me dice arranca ¡Corteto del bueno! Seguí la flecha, silba bajito Tómate el palo No cabe acá Usos de brilé Casa fortuna Mi billetera Matagal...